Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Sabemos que seguramente se siga sumando gente en el transcurso, pero para respetar el horario y valorar los que pudieron conectarse puntuales, vamos a comienzo. Mi nombre es Mariana Sabino, soy la coordinadora del programa GLOB para América Latina y el Caribe, y estamos acá con Ana y con Claudia para dar lugar a esta serie de webinars, para contarles un poco lo que es el simposio internacional de ciencias que se realiza todos los años en el programa GLOB, guiarlos en cómo realizar un proyecto de investigación, vamos a hablar un poco del método científico, vamos a compartir con ustedes ideas de trabajo que ya fueron realizados, que les sirvan un poco de inspiración o de compartir buenas prácticas, y todos ustedes por una cuestión de facilitar la comunicación van a estar con los micrófonos y los videos apagados para no recargar mucho la red, y todas las preguntas las pueden hacer por chat y les vamos a ir respondiendo a medida que ustedes vayan preguntando. Todo esto va a estar siendo grabado y luego les vamos a compartir el link de YouTube donde lo pueden volver a ver, este y todos los webinars. Como tuvimos mucha convocatoria, decidimos hacer esto en dos sesiones distintas hoy, tenemos 200 inscriptos en total, entonces por eso fue que lo dividimos en dos partes porque no puede haber más de 100 personas conectadas a la vez. De todas maneras, para el próximo, si es que siguen la misma cantidad de inscriptos, vamos a volver a hacer la misma metodología y si no les informaremos si queda uno solo de los dos horarios. Así que bueno, gracias, y les doy la palabra a Ana y a Claudia para que se presenten y seguimos en contacto. Saludos. Ana, no sé si querés arrancar vos. Bueno, yo todavía compartí la pantalla, pero vamos. Bueno, básicamente, buenas tardes a todos y quería saludarlos. Claudia, ¿te podés conectar con mi idea si te ven? ¿Claudita? Hola a todos. Claudia le está hablando desde Portugal y yo desde Junín de los Andes. Y Mariana está desde Pilar. Bueno, Claudia va a ir respondiendo a los chats mientras yo voy a ir explicando y después nos haremos al revés. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar a explicarles. Básicamente, este primer webinar es para empezar a, como para darle una visión general de qué vamos a ir tratando en las próximas. Ay, ¿qué pasa con esto? Ah, no estoy bien. Voy a apurar que pensé que no andaba. Un momento. Bueno, nosotras basto, tanto que Claudia como ya hace muchos años que trabajamos en el programa Globo como teacher, después como trainer, después como trainer y como master trainer, que son categorías que van a dar en el programa a medida que uno se va capacitando en distintos protocolos. Básicamente, básicamente, toda esta serie de webinars, acá están las fechas, lo de hoy es una visión general y las orientaciones, digamos, para empezar a que se preparen para presentarse en esta convocatoria, en esta simposio virtual que hace todos los años, el programa Globo. Y también, si después les gusta, hacia otros convocatorios que pueden aparecer. O sea, el 23 de agosto vamos a empezar ya con el plan de investigación y con ejemplos de investigaciones. Vamos a invitar a chicos que han estado en las últimas investigaciones, hasta ahora tenemos comprometido Uruguay y también, bueno, algunos de aquí, de los Andes y quizás Colombia. Y después vamos a empezar a comentarles sobre los protocolos y un combo de protocolos que ha presentado Globo nuevo con algunas temáticas determinadas. La idea de este combo es un poco tirar orientaciones de temas a investigar, que no quiere decir que sean los únicos, pero como para tomar algunas ideas, ¿no? Después, el 13 de septiembre nos vamos a centrar en la metodología de investigación, dónde y cómo obtener los datos, o sea, una cosa son los datos que nosotros tomamos y otras que podemos obtener de otras fuentes que pueden enriquecer nuestra investigación. Y en las buenas prácticas de investigación, de cómo se realiza. Bueno, el 27 de septiembre vamos a ver cómo descargar datos de la página de Globo y cómo procesar, vienen en archivos, digamos, CSV, que hay que importarlos hacia Excel. Bueno, cómo se trabaja con esos archivos, que también se pueden descargar archivos KML, que se pueden utilizar en Google Earth o en otros similares. Y de esa manera podemos mostrar mejor o hacer otro tipo de análisis de los resultados. El 11 de octubre nos vamos a centrar en el análisis de datos, cómo mostrarlos, qué nos conviene, si nos conviene mostrar promedios, frecuencias, hitogramas, depende de qué estemos hablando, o cuál es la problemática, de qué manera podemos mostrar mejor nuestro trabajo. Y el 25 de octubre vamos a hablar de la redacción del informe de investigación, los formatos, las cintas, esto que siempre los chicos a veces les cuesta un poco, de cómo hacerlo. En caso de, como es del simposio de Globo, es el formato APA de citas, no es el único que hay, hay varios, pero, bueno, cómo se cita con el formato APA. Y el 1 de noviembre, que esta fecha la tuvimos que cambiar por un evento que se va a hacer acá, que después les vamos a ir contando, se va a hablar sobre cómo presentar la investigación, si en forma de video, en forma de póster, con diapositivas de PowerPoint, usar otros recursos, ahora parecido uno que se llama CODAP, que es online, que también está muy fácil de usar, y cómo aplicar a RACES, que es lo que pide a veces el simposio de ciencias, y muchas veces la gente un poco no sabe qué poner ahí. Por primera vez se van a poder presentar trabajos en español, esto es un gran logro, porque siempre había que presentarlos en inglés, y a veces, como se complica, ¿no? O la gente no, siempre tenemos a mano una profesora de inglés que nos pueda ayudar, y bueno, como que complicaba un poco. El plazo para presentarlos es el 10 de marzo, lo adelantaron un poco, antes había sido en abril, por el tema de que en caso de ganar hay que tramitar visas para ir, porque el evento sería en Estados Unidos, la conferencia posterior. Entonces, hay veces que no daban los tiempos, de hecho, por ejemplo, hubo una reunión en Detroit hace poquito, y muchos países no pudieron ir porque no alcanzaron a tramitar sus visas. Desde que supieron que habían ganado, que tenían fondos como para ir, no pudieron llegar. Entonces, por eso se adelantó. Igual para todo lo que es Latinoamérica, la fecha del 10 de marzo es un poco complicada, porque estamos empezando. Por lo tanto, el trabajo de investigación hay que hacerlo ahora, este año, digamos que quede listo para presentarlo para el 10 de marzo. Bueno, ¿qué es el simposio virtual de ciencia? En realidad es un espacio en línea para que los estudiantes compartan y discutan investigaciones de GLOBE con otros estudiantes, profesionales STEM, científicos y la comunidad GLOBE en general. Es abierto a todos, estudiantes desde jardín hasta estudiantes universitarios, ¿no? Hay como distintas categorías y, por supuesto, hay unas rúbricas para poder evaluar los proyectos, porque obviamente no voy a... Quizás a veces la pregunta de investigación es la misma, pero el nivel de análisis que se puede hacer en la primaria es muy diferente del que puedo hacer en el secundario o en la universidad. Entonces, de todas maneras, es muy importante que veamos después el tema de las públicas, cómo son, qué cosas se evalúan, para tenerlas en cuenta cuando estamos haciendo la investigación. Bueno, ¿y cómo se presenta? De las investigaciones presentadas al simposio virtual, bueno, hay una serie de jurados, pero vamos a ver bien cómo es, y por cada región, digamos, se establecen ganadores. Si bien se hace un sorteo, se hace un sorteo entre las mejores investigaciones, o sea, aquellas que tienen determinada calificación hacia arriba. Y acá eligen, digamos, cuáles son aquellos que van a ganar 2.000 dólares para poder, que es una ayuda, digamos, para poder así, no es que cubre todos los gastos. Cada investigación, si miran a la derecha de la pantalla, esto es lo que presenta, por ejemplo, una escuela. O sea, es como la visualización de la página web. Es decir, acá en este caso, bueno, tienen un dibujo como logo, el título, todos los datos de la escuela, los estudiantes, los profesores, y los que han contribuido son científicos, además, que le han ido ayudando, o otros teachers, ¿no?, que los han ido ayudando, como es en la investigación. Y después, los protocolos que han utilizado, donde dice, en este caso, presentación de póster, desde ahí se puede descargar, y acá tenemos todo un resumen. Desde donde dice, ver el reporte de investigación, desde ahí podemos descargar el reporte entero. Es decir, que ustedes pueden entrar después a esta base de datos y irse bajando a distintas investigaciones para darles. Bueno, vamos a comenzar, es decir, cómo queremos comenzar una investigación desde cero. Básicamente, si no tenemos ni idea de qué hacer, lo ideal es ir afuera y observar la naturaleza. Lo más básico de todo es observar con nuestros sentidos. Entonces, qué sé yo, el agua tiene el color que estimamos que debería tener, el río, un lago, o está más oscura, o está verde, o marrón, podemos desconfiarle de alguna cosa, qué puede tener, sentimos olores, o vemos cambios en los colores de hojas o demás. También podemos comenzar a partir de un evento. Por ejemplo, después de una lluvia aparecen mosquitos, cuando hay cambios de temperatura. O también aquellos casos raros, o digamos, o no tan frecuentes, como pueden ser olas de calor, olas de frío. Otra idea podría ser ver cambios de temperatura desde la periferia al centro de la ciudad. Muchas veces uno se desplaza de un lugar a otro y dice, en esta zona se más frío que en la otra. Bueno, empezará a medir a ver si está nacido o es solo una percepción. Bueno, otra de las ideas, ¿por qué las plantas cambian de color sus hojas? Obviamente muchos me van a decir, es el otoño. Bueno, sí, el otoño tiene que ver, digamos, con las diferencias de temperatura, básicamente. Pero siempre es igual, lo está influenciando el cambio climático. Estamos viendo si las estaciones se adelantan o se atrasan. Esto podría tener alguna otra consecuencia. ¿Qué relación, por ejemplo, hay entre la calidad del agua y los árboles de la ribera, de un río o arroz, si existen o si no existen? ¿Qué diferencias tenemos en los tipos de nubes? ¿Cómo podemos influir la cobertura de nubes en la temperatura del aire? ¿O cómo influye la cobertura de hierbas, árboles y arbustos en la temperatura del suelo? Básicamente para esto tenemos que ir considerando la pregunta de investigación. Las características de una buena pregunta de investigación es que tiene que ser contestable mediante la toma de mediciones. Podemos comparar un sitio con otro. Por ejemplo, acá están viendo dos distintos tipos de cobertura terrestre. Una es de estepa y otra es más de una humedad. ¿Qué diferencias tienen en especies o demás? Además, la pregunta también tiene que ser interesante y que no tenga una respuesta, digamos, conocida o tampoco que no exija un trabajo abrumador en relación a la importancia. Y debe ser redactada con un lenguaje sencillo. ¿A qué me refiero con un trabajo abrumador? Si yo miro la foto de la izquierda, que es una cobertura de estepa, yo puedo decir, bueno, hago unas transectas y voy contando lo que cae sobre la línea, cuántos pastos tengo, cuántos no, cuántas plantas. Ahora, me va a dar un trabajo, pero tengo 30 alumnos, lo podría llegar a hacer. Ahora, si yo digo, no, pero mejor yo voy a hacer un censo con, perdón, voy a hacer un censo con la imagen de la derecha, es decir, contar todas, todas las plantitas que hay acá, en un área, sería un trabajo imposible. Y además, tampoco va a ser un censo, porque yo empiezo a contarlo, no lo voy a terminar en un día, en dos tampoco, quizás no sea un mes. Cuando voy terminando, me han crecido pastos del otro lado. Entonces, aunque yo quisiera hacer un censo, nunca es total. Y el trabajo sería tan abrumador que ese chico que está haciendo eso nunca más vuelve a investigar. Entonces, porque cuando hacemos un muestreo, siempre nos quedamos con la sensación de si fue representativo o no. Pero no tenemos otra posibilidad, siempre trabajamos con una muestra. Bueno, a eso me refería con lo que es un trabajo abrumador, que no sea una cosa que no la podamos terminar desarrollando. O sea, busquemos algo que sea realizable, y realizable con las cosas que tenemos. Algunos ejemplos de cómo empezar una pregunta. ¿Cómo podemos? ¿Hay una alternativa? ¿Cuánto podríamos crear? ¿Qué ocurriría si es posible? ¿O cómo incide? Las características de una buena investigación, o sea, la respuesta no es inmediata o demasiado obvia. Podría ser más de una respuesta a esa pregunta. Tampoco la respuesta puede ser solo un sí o un no. La pregunta debería fomentar una nueva visión o, digamos, una nueva visión a la que ya tenemos. Por ejemplo, en este caso, siempre hablamos que, bueno, con el cambio climático se está calentando, digamos, la Tierra, está generando un aumento de temperatura. Si miramos esta serie de imágenes, que acá tienen el link para descargarlas, en realidad pueden mirar año por año, vemos que definitivamente, si miramos el cambio de temperaturas, vamos viendo cada vez colores más amarillos y más rojos. Ahora también vemos zonas que se han enfriado, y que no son siempre las mismas y que van cambiando. Si vemos acá, cerca de Groenlandia, estaba como más caliente en 1884, se empieza como a enfriar, y se enfría mucho más en 2018. También, digamos, el sur de Argentina y Chile se enfrían, mientras que otras zonas se calientan muchísimo más, como el caso del Ártico. Entonces, no es que todo se caliente con la misma intensidad. Por eso también están discutidos. O sea, siempre, por más que uno diga, bueno, eso ya está probado, quizás en mi lugar no está probado. Otra característica de una buena investigación es enfocarse en un tema específico. Por ejemplo, nos podemos preguntarnos cómo mejorar la calidad del agua de los ríos del mundo. Porque es demasiado amplia, y dónde la voy a medir. O si tengo muchos datos, pero todo lo que tengo es mucho para llegar a dar una conclusión certera. Si no, va a ser un poco más preliminar, ¿no? Sí puedo ver, por ejemplo, cómo incluye la vegetación. Si han estado restaurando un arroz, por ejemplo, acá tienen una restauración de riberas, un arroz que no tenía nada, han alambrado y han puesto árboles. Bueno, ¿qué función está cumpliendo la vegetación? Esto en la ribera, en la calidad del agua. Podemos ir haciendo, complementando con protocolos de cobertura terrestre, la zona de la ribera con protocolos de hidrología para ver la calidad del agua. Y ver el efecto de la ribera, eso es totalmente realizable, por un grupo de chicos. Otra característica es que la pregunta tiene que ser clara, que todas las personas la entiendan. Puede probar una explicación que ya está aceptada, recuerden que siempre estamos corroborando hipótesis, que las verdades no son tan verdades en la ciencia, es decir, que no son eternas, que siempre se puede ir cambiando algún concepto porque se descubre otra cosa. Puede completar o adaptar una explicación insistente, o puede ir un poco más allá. Por ejemplo, también si yo necesito, y quiero hacer una investigación y no tengo tanto tiempo, puedo aprovechar y estudiar el desarrollo de una tormenta en mi lugar, o aprovechar la conectividad y ver si esa misma tormenta es como se desarrolló en una zona y en otra, o dentro de una ciudad incluso, o puedo tomar mediciones de distintas estaciones meteorológicas y combinarlas con datos de satélite. O otra investigación corta puede ser, digamos, una ola de frío, una ola de calor, cómo se fue desarrollando. Otra de las características de una buena investigación es que esta pregunta se pueda responder en el tiempo que se tenga disponible, ¿no? Por ejemplo, la idea es que cada estudiante, de alguna manera, tome datos, pero también llegue a realizar una investigación. Yo, por ejemplo, hoy les mencionaba la importancia que tiene tomar los datos de fenología por la cuestión del cambio climático. Ahora, si yo empecé, digamos, hace muy poquito a tomar fenología, datos de fenología, con uno o dos años esa conclusión no la puedo sacar. Entonces, puedo tomar datos de otro para poder hacer eso. O, en su defecto, puedo hacer otra investigación, aunque mis estudiantes estén tomando datos de esto, pero bajen datos de otra cosa para investigar. La idea es que cada grupo de alumnos, de alguna manera, algo mida dentro de lo que puede y pueda realizar algún tipo de investigación. En las escuelas que están en ciudades muy grandes, a veces no es tan fácil salir, por ejemplo, a áreas naturales y demás, a buscar datos e investigar otras cosas. Entonces, sí pueden usar datos de otras escuelas que sí están en esas zonas o que pueden salir y que han generado muchos, y eso es ir aportando, por ejemplo, con datos de meteorología o con datos de fenología que quizás sí tengan una planta a mano. Otra característica es los equipos de medición que tenemos disponibles o que podemos llegar a conseguir. Quizás, por ejemplo, algunas universidades o institutos nos pueden ayudar con algún equipamiento para tomar algunos registros y el resto lo vamos haciendo nosotros. De los protocolos, digamos, más económicos, serían el de atmósfera, básicamente el de nubes y el de temperatura. Obviamente, si uno quiere medir mucho, conviene tener una estación meteorológica, ¿no? Los protocolos de cobertura terrestre también se hacen con cosas relativamente baratas. Los de hidrología, los de suelo, la parte química, por ahí es lo que es un poco más caro con los kits de análisis químicos. Y cualquier información también de otras fuentes, tenemos que asegurarnos que esté disponible. Por ejemplo, hay muchos canales de televisión o radio que tienen estaciones meteorológicas y que sería interesante, por ejemplo, si están distribuidas dentro de una ciudad, estudiar el efecto de isla de calor. Entonces, por más que yo esté midiendo en mi escuela, me va a interesar ver lo que miden, digamos, los datos que tengan en otros sitios dentro de la misma ciudad. Entonces, bueno, si vamos a empezar con esta hipótesis, tenemos que asegurarnos que nos van a dar esos datos y que esos datos existen, porque muchas veces también tienen la estación meteorológica, pero simplemente dicen la temperatura en un momento, pero no guardan los registros. Bueno, también la pregunta tiene que ser interesante y mantener su interés en el tiempo, como para que los chicos quieran seguir haciéndolo, ¿no? ¿Se puede tratar de un tema que implique riesgos, por ejemplo, incendios, erupciones volcánicas, huracanes? Es el tema en sí mismo, digamos, tener interés de ver por qué pasa, cómo se desarrolló y demás. También genera interés estudiar algo desconocido. En general, por ejemplo, los macroinvertebrados de ríos y lagos que son utilizados como bioindicadores de calidad de agua, no siempre son tan populares ni tan conocidos por los chicos, como quizás si lo puedan ser los insectos terrestres. Si estudiamos otro sitio diferente al nuestro, podemos consultar también a otros estudiantes y profesores y científicos y aprovechar las tecnologías de videoconferencia y eso mantiene mucho la motivación de los estudiantes. La pregunta de investigación también puede comprobar su posición sobre un fenómeno. Por ejemplo, todos escuchamos en el caso de la Patagonia que cada vez nieva menos o que también un patrón de lluvias, por ejemplo, en el litoral está subiendo mucho más y que provoquen inundaciones o zonas que se están secando. Bueno, ver si eso es tan así o es que ocurrió hace dos o tres años y nada más. Entonces, bueno, con eso tenemos que lo que estamos haciendo es comprobar estas suposiciones que por ahí están en la sociedad y que están planteadas como hipótesis, digamos, pero que nadie las midió. Bueno, toda investigación, digamos, comienza con una buena pregunta, decía Einstein, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a generar esa pregunta? Quizás una lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas identificar aquellas preguntas que son interesantes para los estudiantes y para usted que puedan ser respondidas utilizando las mediciones de GLOBE, los protocolos y que puedan responderse en el tiempo disponible que tenemos para investigar. Por eso ya les decía, podemos hablar de investigaciones que llevan años, años de mediciones, o investigaciones muy cortas. Podemos descubrir qué pasó con una tormenta, en definitiva, ¿no? Revisar esas preguntas durante el transcurso del proyecto, tener en cuenta que los científicos muchas veces respinan las preguntas mientras están investigando, en realidad siempre están aprendiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo obtengo datos para la investigación? Básicamente, en los protocolos me están dando información detallada sobre qué mediciones tomar, dónde, el equipamiento necesario, depende del problema que vamos a investigar, a veces necesitamos agregar otras mediciones. Por ejemplo, si yo quiero detectar algún contaminante, o sea, están las mediciones básicas de Glover, pero si yo necesito para mi investigación algo en particular, puedo agregar, digamos, alguna cosa. también puedo descargar datos tomados por la imagen que están viendo acá de cobertura de nubes en un periodo bastante amplio a tiempo. Y bueno, yo puedo tomar mediciones, qué sé yo, comparar mi lugar con las zonas tropicales o con las zonas digamos, polares, o ver qué pasa a la misma latitud o la cobertura en el medio de un continente con respecto a la cobertura de nubes en las zonas insulares. Es decir, nos da como para hacer muchísimas investigaciones de distintas cosas. Yo acá tomé ese protocolo en particular, pero podemos elegir cualquiera de nosotros. Después ya le vamos a ir explicando cómo visualizar, cómo elegir y demás las datos. Ahora simplemente es introductorio. Bueno, otras fuentes de datos son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales tradicionalmente las miramos en una computadora y quizás todos conocen obviamente Google Air y después están los sitios desde donde las bajamos. Bueno, hoy en día también hay aplicaciones para celular y les recomiendo esta aplicación Hologlobe que se utiliza con, o sea, se la puede utilizar sola en el teléfono o con el cubo este, con el cubo que están viendo aquí. Este cubo lo que hace digamos es generarme la realidad aumentada, es decir, yo estoy viendo hacia atrás y hacia donde está dibujando el mundo y cuando voy girando el cubo me va girando el mundo. También lo puedo usar con los lentes y en ese caso con los lentes y el cubo y en ese caso también estoy tomando otro tipo de visión en 3D que a los chicos de este tipo de cosas nos entusiasman. Bueno, concretamente ¿qué información podemos obtener más allá del modo en Hologlobe? Está cargada la información de estos satélites que están viendo aquí y a su vez me van a dar información sobre incendios, sequías, cobertura de nieve, terremotos, cobertura de nubes, lluvias, temperaturas y nivel del mar. A su vez también lo podemos combinar con corrientes marinas, bueno, con las platas petónicas, tiene una serie de combinaciones que podemos ir usando. Si bien este entusiasmo es el otro a la hora de trabajar en un punto determinado nos conviene bajar la imagen desde una computadora. Bueno, esta misma información que está en Hologlobe también está en WordView. Desde acá podemos ir directamente a detectar incendios, a detectar cobertura de nieve, ciclones, o lo que sea. Esto también le vamos a explicar cómo se descargan y cómo se ve. Simplemente para que vayan viendo dos opciones. La del Hologlobe con las celulares genera bastante motivación en los estudiantes. Después para trabajar ya más sobre un predio en particular conviene descargarnos. con las capturas de pantalla desde el celular a veces no se llega a ver bien. Bueno, otras fuentes de datos para ideas que puedo hacer, dónde puedo investigar. Por ejemplo, acá tienen el caso de la zona de Rondonia en el año 1984 y en el año 2018 que muestra la gran deforestación. Google en general lo que tiene me va mandando desde 1984 desde donde esté la imagen que nos posicionamos hasta la actualidad, digamos, cómo fue cambiando esa zona. es decir, la imagen satelital año por año cómo fue variando. Entonces, simplemente ahí tenemos una idea de qué pasó en esa región si tenemos la posibilidad porque vivimos en el lugar de ir a medir algo mucho más o tomar datos de lo que se ha medido en esa zona. Esta misma información también está en Google Earth. no está tan clarita ni tan fácil de bajar como en este pero, digamos, también se puede hacer. Otras fuentes es ver, digamos, información a partir de satélites combinada. En este sitio de internet por ejemplo tenemos información de incendios de, bueno, casi lo mismo que teníamos en imágenes pero compilada, digamos, en un video desde el año 2000 a el 2019. En este caso yo puse comparativo los incendios y la temperatura terrestre. Se puede combinar los incendios con el dióxido de carbono que liberan, bueno. Si nosotros observamos aquí por ejemplo en el caso de, tenemos una serie de incendios en esta zona de Colombia y fíjense la temperatura como aumentada. Lo mismo en estos incendios que ocurren en África que pasa con la temperatura en la misma zona. Es decir, cómo se van como potenciando, ¿no? Otras fuentes de datos por ejemplo es Air Nui School que nos va poniendo casi con un con una no es tiempo real total pero con una diferencia de tres horas. En este caso lo que le estoy mostrando es el famoso polvo de Sahara que llega al Caribe, ¿no? y cómo fertiliza digamos los suelos pero también genera problemas de alergias y demás. En la imagen de la de de la izquierda perdón están viendo los aerosoles y en la imagen de la derecha están viendo ya partículas de 10 micrones. Bueno, y ahora los voy a dejar con Claudia que va a continuar con esta parte. Claudia. Hola, ¿síganme a ir? ¿Hola? Y si me están oyendo me gustaría que escriban en el chat para saber que todos están usando el chat. Y saben cómo... Muy bien. Hola, Mónica, vi a María Loren por ahí, a Andrea, vi a alguien que conozco de hace mucho tiempo de Perú que es Gerani que hace muchos, muchos años cuando yo comencé con los entrenamientos y me ha dado mucho gusto verlo. Y entonces ahora vamos a continuar con las cosas que... Hola a todos, fantástico. Y vamos a comenzar con retomar las cosas que Ana nos estaba a contar. Yo creo que todos han quedado súper inspirados y si pueden vamos a hacer un poco esta como si fuéramos youtubers también y pueden poner en el chat cuál ha sido su herramienta favorita, qué es lo que más les ha llamado la atención de todo lo que ha presentado Ana ahora. Y vamos a continuar con estas ideas y esta parte de la presentación que tenemos. Y quiero que me vayan siguiendo, voy a apagar el video porque así... Ok, vamos a dejar el video tal vez ahí y vamos a hablar un poquito sobre eso. Muy bien. Entonces, vamos a retomar esta parte y decíamos que cuando trabajamos con el programa de OV la gran ventaja es que nosotros no solamente estamos leyendo sobre ciencia, estamos escuchando lo que nosotros nos dicen sobre ciencia, sino además estamos haciendo ciencia. Y cuando pensamos en este hacer ciencia... Opa. Y alguien... Espérame aquí, que hay algo aquí que no... Discúlpenme. Sígueme seguir y todos están viendo la pantalla, ¿sí? Perfecto. Entonces, cuando estamos haciendo esto, en realidad lo más complicado a veces es pensar que hacer ciencia es difícil. Y no sé si a ustedes cuando eran chicos les pasaba que a veces los estudiantes también creen que hacer ciencia de verdad es difícil, pero en realidad no lo es porque ciencia es todo proceso que está encaminado a producir conocimientos. Entonces, cualquier proceso que nos lleve a producir un conocimiento nuevo ya podemos decir que se trata de ciencia. Pero este proceso tiene un requisito y es que tiene que ser ordenado. Y como les decía Ana, este proceso ordenado existe porque además las personas son curiosas. Todo proceso científico comienza con la curiosidad. Por eso es que las preguntas y esto que les comentaba Ana sobre la observación, sobre cómo llevarlos a generarse preguntas, etcétera, es sumamente básico. Tenemos que estimular la curiosidad de las personas. Perdón, Claudia, no se ve el PowerPoint. No se ve el PowerPoint. Ay, se me está viendo a mí, qué bien. Ok. Quería llamar la atención, quería... ¿Se ve? ¿Ahora sí? Ana, ¿Se ve? Yo creo que ahora sí. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, y luego de pensar en este proceso de ciencia, vamos a imaginarnos un poco lo que es la cocina. Porque cuando hacemos, cuando cocinamos, no sé cuánto ustedes cocinan y ahora que están de moda los programas de chefs y todo lo demás, aunque ya están pasando un poquito, cuando pensamos en cocinar, también estamos haciendo ciencia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un proceso ordenado. nosotros primero tenemos que ir a comprar los ingredientes, luego tenemos que poner los ingredientes en la cocina para poder comer. Primero nosotros no comemos y después vamos por los ingredientes y después le pongo la sal cuando ya me comí, bueno, algunas veces ya comemos el arroz y no nos metemos la sal a la boca. Entonces es un proceso ordenado. Y de alguna forma la ciencia se parece a este cocinar, por eso viene este título de Cocinando con Ciencia y que podrían aprovecharlo como profesores para poder desarrollar algún tipo de actividad de aprendizaje a la vuelta de la cocina y estimular esta curiosidad de los estudiantes a la vuelta de la ciencia y tenemos ahí el plato de comida ya terminado. Y así como seguimos una receta de cocina, si quieren verlo así, seguimos un modelo de investigación. Entonces en este modelo de investigación nosotros partimos de la observación de un fenómeno natural que Ana ya les explicó bastante bien qué significa observar, que hay que estar atentos, estimular los sentidos y a partir de ese proceso de observación es que formulamos preguntas de investigación como Ana ya les comento un poco, hay muchas formas de generar estas preguntas y aquí viene el tema esencial y que todo el mundo se olvida y yo también me olvido y me he olvidado por mucho tiempo y las cosas corren mal si no seguimos esto y que es desarrollar el plan de investigación. El plan de investigación es fundamental. Si nosotros no desarrollamos el plan de investigación corremos el riesgo de perder cosas importantes en el proceso. es como ir a hacer las compras y no llevar la lista porque a veces compramos cosas que no queremos y no compramos las cosas esenciales que necesitamos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un plan de investigación para más o menos escribir lo que nos gustaría desarrollar, lo que nos gustaría la pregunta, lo que nos gustaría responder y cómo pensamos responderla para tener ideas sobre equipo que necesitamos, sobre dinero que necesitamos para hacer eso, si lo necesitamos o no lo necesitamos, si nos tenemos que desplazar a algún lugar o no y luego de todas estas cosas que hemos contemplado en el plan es que recién conducimos la investigación. Entonces, nosotros conducimos la investigación y después pasamos por el análisis de los datos. Cuando conducimos la investigación es lo que les decía Ana, es conseguir tomar la mayor cantidad de datos y luego analizamos esos datos. Como parte de este seminario también vamos a ver cómo se analizan los datos. Cuando se analizan los datos es importante no quedarnos aquí y este es el gran problema de muchos científicos y de muchos estudiantes y a todos nos ha pasado. Nos divertimos mucho con la parte de observar, hacemos preguntas, vamos a campo, colectamos los datos, analizamos los datos y ahí nos quedamos. Ciencia que no se escribe, ciencia que no se comparte es ciencia que no existe. Entonces, escribir el reporte de investigación es fundamental. Esa parte es fundamental. Yo quería, de ahí veo, si alguien está escribiendo por el chat, pero ahora veo todo. Entonces, una vez que ya hemos escrito este reporte de investigación es importante compartir los resultados. Este simposio internacional virtual de ciencias que es el IBSS o el IBSS, lo que busca es crear esta plataforma para compartir nuestros resultados de investigación y los compartimos porque queremos difundir lo que hemos hecho y también queremos recibir opiniones sobre lo que hemos hecho. en el compartir se enriquecen nuestras ideas. Por eso, bueno, se publica, por ejemplo, un artículo científico, este es evaluado por colegas, porque los colegas dicen, oye, me parece que estás escribiendo bien o mal o esto podría mejorar de la siguiente forma. Y una vez que hemos compartido los resultados, surgen nuevas ideas, nuevas ideas nuestras o nuevas ideas de las personas que leen nuestro trabajo. Entonces, este proceso todo el tiempo está fomentando la colaboración. Entonces, el modelo científico es un modelo de colaboración. Más una profesora mía en la universidad decía que al campo se va de tres. ¿No? La persona que observa, y eso también se aplica con los protocolos de Globes, siempre de tres. La persona que observa, la persona que anota y la tercera persona es la persona que cuida de que no nos atropelle el carro, de que no nos muerde el perro, de que no nos vayamos a caer a un barranco porque en cuanto estamos avanzando ahí tomando datos no nos damos cuenta de que o vamos para el agua o nos podemos caer. Entonces, generalmente, tres es un número mágico en ciencia. ¿Sí? Ese es un número que hay que recordar. No voy a ahondar en la parte de observación porque ustedes han tenido mucho de esto. Entonces, acuérdense, solo recuerden que curiosidad es una palabra importante cuando hacemos ciencia. Tenemos que estimular la curiosidad de los estudiantes todo el tiempo y llevarlos a hacerse preguntas. Regresarlos a sus tres años. Tres, cuatro años cuando viene la idea de los por qué, para qué y cómo. ¿Sí? y aquí hay una cosa que yo recuerdo mucho de una estudiante mía, de una ex alumna mía que tenía una pregunta, tenía preguntas fantásticas, preguntas que yo nunca me había hecho, pero tenía un gran defecto, se quedaba en la pregunta, no intentaba responderla y muchas veces para responder a esa pregunta lo que necesitamos es empezar a buscar información. y entonces es como tengo esta duda, ahora voy a buscar información, lo que les decía Ana, leo libros, leo artículos, busco un científico, le pregunto a mi profesor, pero hay que llevarlos a hacer la conexión. ¿Hay alguien que quería decir alguna cosa, me parece? ¿No? Ok, entonces avanzamos rápidamente. Este proceso de observación se enriquece mucho si acostumbramos a nuestros estudiantes a llevar cuadernos de campo, diarios de campo, a anotar. Si durante este periodo en el que ustedes están preparando a sus estudiantes o los quieren preparar para hacer una investigación, los motivan, los invitan a tener como ellos siempre un cuadernito, si es de tapa dura es mejor porque estos son diarios de campo que se sientan que son fuertes, con lápiz, nunca con lapiceros, siempre, datos científicos se toman con lápiz. Entonces, su cuaderno de tapa dura y su lápiz a donde ellos vayan, que anoten todas las cosas interesantes que ven en su camino, es una buena forma de estimularlos para que observen. Ana ya les comentó mucho sobre las preguntas de investigación, hay que despertar esta capacidad de asombro, preguntas básicas, qué, por qué, para qué, cómo, preguntan siempre a los científicos también y en inglés hay algo que se ha denominado de una forma curiosa como tienen que ser preguntas llamadas Oscar o las Oscar questions. ¿Por qué Oscar? Oscar es un nombre interesante, es un nombre bonito, pero además viene de las siglas de lo siguiente, una pregunta tiene que ser Oscar porque una pregunta tiene que ser original, ¿no? La O viene de original. La pregunta tiene que ser creativa, no puede ser una pregunta repetitiva. Si pueden ver mi pantalla, yo espero que sí, sí, este, voy a ver si pueden ver mi pantalla y me lo confirman. si pensamos por ejemplo en la gravedad, imagínense que a Newton se le cayó, pensó en la teoría de la gravedad como una manzana. Yo ahora no voy a pretender pensar en la gravedad como una pera y los plátanos. Ya no es original, mi pregunta tiene que ser original, de ahí viene la O. La S viene de que tiene que estar basada en los estudiantes, o sea, tiene que ser interesante para el estudiante. El profesor lo guía, lo ayuda, pero tiene que conquistar el corazón del estudiante para que el estudiante se quede enamorado de la pregunta. Tiene que ser clara, como ya les explicó Ana, tiene que ser respondible o accesible. Yo puedo pretender preguntarme por qué ocurre el cambio climático en el mundo. Es una pregunta tan grande, tan grande y con muchas variables. Al mismo tiempo que en el periodo de tiempo que yo tengo para hacer esta investigación con el presupuesto que yo tengo, con las personas que yo tengo, no es respondible. Entonces, tiene que ser una pregunta que sea respondible, accesible y tiene que ser relevante. Es mejor si una pregunta de investigación es importante para mi lugar de estudiar. Eso es fundamental. Entonces, pueden hacerse una tablita como la que aparece aquí con esta lluvia de ideas de todas las preguntas que tengan sus estudiantes y las puedan agrupar en esta especie de matriz. Van a tener por un lado preguntas que son muy interesantes y en este lado las preguntas que son más o menos interesantes. Y luego, en las horizontales, luego de buscar información, dicen, oye, esta pregunta es muy interesante pero alguien más ya la respondió. Ya no puedo investigarla. Esta pregunta es muy interesante pero esa nadie la investigó. A eso es a lo que yo voy a llamar una pregunta en única. ¿Sí? Esa es una única cuestión. Muy bien. Ahora, una cosa importante también es pensar en las hipótesis. De mi pregunta de investigación yo tengo que pensar en una posible respuesta. Mi posible respuesta es una hipótesis. Es una respuesta en afirmativo que luego yo tengo que contrastar por testar o probar. Y dicen que una hipótesis tiene que ser falseable y suena luego se las va a explicar mucho más en los seminales que están mucho más adelante. Cuando yo pienso en mi hipótesis tengo que pensar también dónde voy a responder esta pregunta, cuál es el lugar al que tengo que ir, cómo la voy a responder, qué protocolos voy a usar, cuándo la voy a responder y en cuánto tiempo la voy a responder y con qué la voy a responder. Estos elementos de dónde, cómo, cuándo y con qué son parte del plan de investigación. Eso tiene que estar en mi plan de investigación. ¿Dónde la voy a responder? ¿Cómo la voy a responder? ¿Qué equipo necesito? ¿Qué protocolos necesito? ¿A quién necesito? También porque a veces no voy solo, necesito a mi profesor o un científico, alguien que me ayude a medir. ¿Cuándo? En seis meses, si pensamos en presentar proyectos en marzo del próximo año, necesitamos tener como seis meses, más o menos, para preparar nuestro proyecto. ¿Y con qué? ¿No? Entonces, tengo que tener los materiales, si necesito hojas de datos, mi cuaderno de campo, mi lápiz, etc. Eso es importante. Como parte de ese proceso de investigación, voy a pensar primero en un título atractivo. Para comenzar, mi título puede ser la misma pregunta de investigación que me he hecho. Esa pregunta, como cuando termine mi investigación, se va a transformar en una respuesta, mi título cambia un poquito al final, antes de hacer mi presentación final. Porque un buen título de investigación es una gran conclusión escrita en forma atractiva. Que yo lea el título y sepa inmediatamente de qué se trata. Tengo que pensar en que tengo que colocar el nombre de los autores. Y cuando pienso en los autores, pienso en que yo, todos nosotros vamos a tener un nombre para la ciencia. Y aquí yo les voy a explicar a partir de un error que yo cometí. Y eso que en algún momento lo había pensado. Dudamos mucho tiempo de cuál va a ser nuestro nombre para la ciencia. Entonces, cuando escribimos algo, o mi nombre para la ciencia puede ser Claudia Caro, que es mi nombre de siempre, puede ser C. Caro, que muchos escriben así, o puede ser Claudia Caro, guioncito Vera, que es el apellido de mi mamá. Entonces, doña Claudia Caro escogió como nombre de ciencia Claudia Caro. ¿Qué aconteció? ¿O qué pasó? Que mi mamá se molestó porque no aparece el apellido de ella en ningún artículo. Entonces, es importante, aunque parezca un poco así superficial, pensar en mi nombre de ciencia porque luego tengo que usar ese nombre en cada cosa que yo vaya a hacer. Eso me identifica como la persona responsable de haber participado de una investigación. cuando voy avanzando en este proceso de este modelo de investigación científica, yo tengo un título. Recuerden que además del título habíamos observado algo, a partir de ese algo es que tenemos este título, tenemos una pregunta de investigación y yo para poder responder esa pregunta de investigación necesito información y esa información la tengo que ir a buscar a algún lado, libros, artículos, preguntarles a las personas. Toda esa información que yo necesito es la que voy a colocar en algo que vamos a llamar una introducción, ¿sí? Una buena introducción al documento que yo voy a hacer y ahí mismo voy a darme cuenta de lo que yo estoy pretendiendo descubrir, el conocimiento que yo estoy pretendiendo generar y a alguien lo hizo. ¿Qué debe tener esta introducción? Una buena observación, describir qué es lo que observé, mi pregunta de investigación y algo que a veces nos olvidamos y que es bonito hacerlos, ahora que estamos en esta etapa de prestar atención a lo que hacemos, de tener a los estudiantes en la hora, la metacognición que le llamamos, es bonito que tengan en cuenta qué es lo que los ha motivado a hacer una investigación. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me interesa estudiar mosquitos en el lago? ¿Por qué es que me interesa estudiar aerosoles? ¿Por qué me está interesando ver temperatura superficial? La motivación es importante. ¿Qué me motiva a mí, a mí personalmente como investigador? ¿Y por qué es importante para el resto de las personas? Los tengo que intentar convencer. Y durante todo este proceso que yo estoy reuniendo información, como esta información no salió de mí, sino que la he ido recogiendo de muchas fuentes, es importante citar. Cuando yo cito, es que yo coloco el apellido de la persona que escribió el artículo, ¿se acuerdan que decíamos o la fuente mi nombre científico? Y eso luego va a ir al final a mi bibliografía que lo vamos a desarrollar más adelante. Cuando hablamos de metodologías y ya vamos a ir terminando, es muy importante siempre tener en mi cabeza que tengo que tener todo en un mapa. Por eso, mapeamiento es uno de los principales protocolos que se hace dentro del programa de la oferta. ¿Cómo voy a mapear mi sitio de estudio? ¿Dónde está mi sitio de estudio? ¿Cuáles son los elementos de este sitio de estudio? ¿Cómo es que yo voy a desarrollar o estoy desarrollando esta actividad, este trabajo de investigación? ¿Qué protocolos son los que necesito para poder hacerlo? Siempre que yo mida algo, tengo que medirlo más de una vez. Una vez no basta, una vez no pudo haber salido por error, pudo haber sido suerte, lo que sea. Dos veces. ¿Qué pasa si una me dice sí, la otra me dice no? Tengo que medir al menos tres. ¿Recuerdan lo que les decía? Tres es un número mágico. En ciencia siempre, ¿sí? Tres veces. ¿Cada cuánto tiempo se toman los datos? Eso viene en los protocolos que se van a ver más adelante. No se olviden de que siempre hay que registrar datos porque luego estos datos son los que se van a tener que reportar, publicar, para analizar. ¿Y cómo piensa analizar los datos? Si alguien ha hecho GLOB antes, puede reconocer esto que es la metodología del cuadrado para poder evaluar biomasa, por ejemplo, para poder ver cómo avanza el reverdecimiento o cómo se da la emergencia en las plantas. Se experimenta o se va a campo, se toman los datos, tres mediciones, siempre estén atentos a la información. Si voy a campo, voy de a tres, acuérdense con un mínimo, es muy importante. Se escriben, se reportan los datos y se analizan esos datos. ¿Cómo analizo datos? Analizo en tablas, analizo en mapas y luego intento interpretar qué es lo que estas tablas y estos mapas me están diciendo. ¿No ven a esta mujer que dice, yo hice lo mismo, pero esta planta tiene las hojas así y esta planta tiene las hojas de otra forma? ¿Por qué? Hay que analizarlo y hay que intentar explicar qué nos pasó en algo que aquí necesitamos colocar, pero que ya va en el reporte final que lo vamos a hacer más adelante, que es como discuto conmigo mismo los resultados. ¿Salió bien? ¿Salió mal? ¿Qué me salió bien? ¿Cómo puedo mejorar? Etcétera. Y luego vienen las conclusiones en un proceso. En un tema de investigación, por ejemplo, yo no puedo tener conclusiones porque todavía no desarrollé el proceso, pero puedo tener una idea de a dónde quiero llegar, ese a dónde me gustaría llegar con este proceso de investigación. Una conclusión es algo que a mí me gustaría llevarme para la casa. Yo cuando voy a escuchar proyectos de investigación o leo un proyecto de investigación, siempre digo, ¿cuál es el mensaje que me llevo a la casa? ¿Qué quieres que me lleve de tu investigación? ¿Qué quieres que me lleve conmigo? ¿Qué tengo que acordarme? Y eso tiene que estar más o menos claro mientras yo voy desarrollando mi proceso de investigación. Me gustaría que te acuerdes que si yo talo todos los árboles en la ciudad, probablemente la temperatura va a ser más alta. Yo necesito que tú recuerdes eso. El método científico además es un proceso continuo. Acuérdense que cuando termino con responder una pregunta vienen mil preguntas más y el proceso se repite muchas, muchas, muchas veces. Bien, entonces ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hay alguna duda en general a la receta de la quinoa, genial, alguien me habló de la receta, la ciencia que es con gusto y eso es lo bonito, entonces pueden desarrollar muchas ideas y la cocina y la ciencia no están tan lejos de procesos comunes. Si algún maestro se anima a escribir una actividad de aprendizaje que la he buscado pero no la he encontrado basada en el método científico y la cocina sería una cosa bien interesante para compartirla entre todos y por ahí vamos ya haciendo algunas publicaciones interesantes sobre metodologías de enseñanza en sí. Muy bien, entonces atentas ahora a las preguntas Ana y yo, dudas, algo quedó claro, algo se fue de foco. Pueden activar el micrófono si quieren ahora. ¿El plan de investigación debe ser realizado por los docentes? ¿El plan de investigación es, sí, como Ana ya le respondió, sí, por los docentes y los estudiantes, es un trabajo conjunto. ¿Por qué insistir en el plan? Porque ya me pasó, yendo a campo con mis chicos a la universidad, nos fuimos en ocho horas de la ciudad y nos olvidamos de llevar equipo. ¿Y por qué no llevamos equipo? Porque alguien que tenía que hacer los planes, que nos habíamos dividido, y ese es el tema, a veces cuando decimos, oye, responsabilidades así, no habíamos verificado, hizo otra cosa, hago mi plan y verifico. No habíamos verificado con el plan y si quiero hacer lista de matemáticas. Tampoco tengo idea de lo que tengo que hacer. Entonces, es importante hacer un plancito de investigación, que tenga al menos mi observación, mi pregunta, el lugar donde quiero hacer mi investigación, mis materiales básicos, el presupuesto que necesito para ver si puedo comprarlo o no puedo comprarlo y en cuánto tiempo imagino que lo voy a hacer. Eso es fundamental. ¿Quieren ayuda para hacer sus planes de investigación? Solo escribirlo, como sería genial. Sí, el título es una gran... Muchas veces nosotros no, cuando escribimos los títulos queremos refrasear preguntas o cosas. No, cojan la conclusión del trabajo, la más grande y pónganla como título. Eso es. Eso es. atención. ¿Cómo definir los sitios de muestreo en un estudio de arbolado urbano? Esa es una pregunta bastante interesante. Va a depender de qué tipo de protocolos. Lo vamos a ir viendo más adelante y va a depender mucho del objetivo de investigación. Para poder definir metodologías, aun cuando hay protocolos, depende mucho de la pregunta de investigación en sí. Entonces, nos gustaría invitarlos, que vamos a tener un tiempito para el próximo seminario en línea, a que piensen en algunas preguntas de investigación y nos puedan mandar sus ideas de preguntas y vamos desarrollando juntos su plan y ojalá desarrollemos juntos la investigación completa. Le voy a responder a Luisa. Si se pueden presentar investigaciones cortas realizadas durante un periodo puntual de viaje de estudio. En realidad, sí, defiendo la investigación que hagas. Por ejemplo, yo decía hoy el tema de estudiar el desarrollo en la tormenta. También el desarrollo como fue la intensidad en qué momento llovió más, cómo estuvo y si tengo formas de medir algo. Es actible hacer una investigación corta, no todas tienen que ser muy largas. Pueden activar micrófonos, no somos tantos ahora y creo que internet da bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más, si no iremos cerrando para no hacerlos perder más tiempo, ya estamos en horario. Bueno, espero que les haya servido y en las próximas encuentros iremos viendo y desarrollando más a fondo cada tema. Este era un panorama general. Si nadie más tiene preguntas, como dijo Ana, muchísimas gracias, si todo quedó claro. Solo invitarlos a que hagan sus preguntas, tienen los mails, tienen el mail de Mariana, manden sus dudas y si podemos ir construyendo juntos estos proyectos sería una cosa bastante interesante porque además es una oportunidad de poder presentar nuestros proyectos de investigación en español que es una ventaja muy buena para muchos, es más fácil para los estudiantes también desarrollarse al máximo porque ya es en su propio idioma. Entonces, muchas gracias y estamos a su disposición para cualquier consulta. Lo respondo acá a Luisa, el PowerPoint de esta presentación sí está disponible. No sé dónde lo van a poner Mariana, después mandas los links. Sí, por supuesto, bueno, aprovecho para agradecerles a Ana y a Claudia, realmente ellas tienen mucha experiencia con GLOB, así que los invito a todos ustedes a aprovechar la disponibilidad de ellas dos, van a ser muy buenas guías para ustedes para desarrollar sus primeros proyectos de investigación, la realidad es que este logro de que se puedan presentar trabajos en español en el simposio virtual de ciencias es muy importante para nuestra región, nuestra región siempre fue una de las que menos participación tuvo en este simposio por una cuestión de la barrera del idioma y es algo por lo que veníamos trabajando hace tiempo para que finalmente se aceptara y luego de la reunión anual que fue en Detroit a mediados de julio finalmente tuvimos la gran noticia de que a partir del año que viene se van a recibir trabajos en español y por eso las invitamos a Ana y a Claudia a brindar esta serie de seminarios en línea para dar un apoyo y una guía y tratar de conseguir que aumente la participación en el simposio virtual de ciencias en nuestra región y esto también por supuesto los va a ayudar a presentar sus mismos trabajos en un montón de otros ámbitos internacionales que están disponibles que luego Ana y Claudia también se los comentarán hoy decidimos evitar esa diapositiva para no abrumarlos con tanta información todo el powerpoint mismo de este seminario como dos próximos van a estar disponibles en la página de Globe de Latinoamérica nosotras el lunes les vamos a enviar el link donde pueden encontrar el powerpoint y donde pueden encontrar en nuestro canal de YouTube la grabación de todo lo que se habló hoy y por favor recuerden que nuestro próximo encuentro es el 23 de agosto con tiempo les vamos a avisar si queda este mismo horario o si se juntan los dos horarios este y el de las 5 y media de la tarde siempre los horarios tengan en cuenta que son en función del horario nuestro que es Buenos Aires y cada uno de ustedes lo tiene que adaptar al horario de su propia así que bueno aprovecho a saludar a mi amiga Luisa que ahí apareció en línea cualquier consulta cualquier sugerencia estamos siempre disponibles nuestro correo de la oficina regional ya lo tienen porque recibieron la información del seminario y ahí en el powerpoint están los correos de Ana y de Claudia que muy gentilmente les van a ir respondiendo todas sus dudas y las consultas que tengan así que damos por terminado si les pones el seminario de hoy para no extendernos con el tiempo que estaba solicitado y nos vemos en 15 días muchas gracias a todos gracias por participar los esperamos